Estudiantes y profesores del Colegio Miliciades Cantillo de Valledupar se plantaron en horas de la mañana en ese plantel educativo con el fin de exigir mayor seguridad. El vecino cuida su escuela, el vecino vigila su escuela, el vecino ayuda su escuela. Promesa, solo promesa hizo el secretario de gobierno Gonzalo Arzusa a los docentes de la institución educativa Miliciades Cantillo, quienes hoy hicieron un mitin y cierre de la vía 44 en señal de protesta por la inseguridad reinante en Valledupar y en el colegio, en donde han robado pupitres, computadoras, sillas y los docentes los han atracado llevándose celulares, dinero de efectivo y documentos particulares. Las autoridades de policía, fiscalía y gobierno municipal se hicieron presentes en el colegio, en donde prometieron cámaras, vigilancia policial y patrullaje. El pasado fin de semana, tres docentes fueron objeto de un atraco a mano armada, llevándoles pertenencia de valor. Aquí tenemos vecinos que roban, que le roban a la escuela, le roban a sus estudiantes.